A veces la muerte no es lo último, duele, pero a veces aprende a seguir queriendo y a dar tu último suspiro a tus seres queridos Pero es ella, la muerte, donde esté, está observándote, esperándote el día que pueda llevarte Y a veces los recuerdos vienen y se van recordando el paso del tiempo y dime dónde está, dónde puedo irte a buscar Primo y abuela, con ustedes yo quiero volar A veces los recuerdos vienen y se van recordando el paso del tiempo y dime dónde está, dónde puedo irte a buscar Primo y abuela, con ustedes yo quiero volar Todo se derrumba el escombro, la gente va falleciendo y más más hombros Gente cercana, familiares, el peso del mundo sobre tus hombros Ya sabes cómo asimilarlo, pero sigue en el fondo Un día me reuniré con vosotros, porque la vida sigue Aunque el dolor sea profundo, nadie te lo impide Persigue la felicidad porque a todo el mundo le llega El día de la muerte y ella no espera, tienes que ser fuerte Hay mucho peligro por ahí fuera, la muerte acecha en cada rincón Esperando el día en el que falla el corazón Alimentándose de las penas y el dolor que deja la familia Ella no tiene sentimiento, vive de la agonía A otros los incita para irse a causa de la heroína Hasta la muerte más simple, ella está detrás Acechando por las noches de día Ella no tiene horario, incluso forma parte de esta melodía A diario se lleva gente de aquí, de mi mismo barrio Es esto lo que nos espera, a todos de verdad es necesario Vivir, crecer y morir, viene vida Hay quienes le llegan antes a causa del SIDA Otros viven su vida hasta el final de su día Aunque sea una melancolía, es cierto todo hecho Un sabor amargo, de tal como el veneno Que llega cuando menos lo espera Y no queda tiempo, no queda tiempo de arrepentimiento Solo es sufrimiento, no hay tiempo de despedida Y eso es lo que te mantiene sin salida Pero es cierto, no lo esperaba Y el tiempo lo olvida Un simple adiós con todo tu corazón Dime Dios si existe de verdad Porque te llevas a lo bueno Y a los malos los dejas donde estás Si yo fuera tú, el mundo no sería así Pero ni tú, ni yo, ni nadie puede cambiarlo Ella viene a buscarte, siempre ha estado esperando Sin embargo, hay otros que la retan Que por muy cuero que parezcan Ella no la espera Motivos familiares, dinero, drogas, da igual Es que no lo ves, ella siempre ha estado esperándote No sé, siempre ha otra vida después de esta Pero a veces hay que lucharse fuerte Porque ella está ahí preparándote para el día de tu muerte Llevándose a tu gente Para que cada día sigas debilitándote Para tener más fácil el día, el día que pueda llevarte Pero recuerda que aunque esa persona ahora no esté Está en tu corazón luchando por lo que de verdad sientes No debes preocuparte, porque tarde o temprano a todo el mundo le llega Y ya lo he sentido verte Y estoy preparado a luchar contra la muerte Aunque no salga victorioso, prosegue en esta vida Yo he vivido de todo, he vivido y he crecido Y también lo he visto con mis propios ojos Por mí mismo me desvía tantas veces en este abismo Solo quiero ser yo mismo, elegir mi destino Como las palabras que ahora mismo escribo Solo yo las elijo, salidas de mi corazón Por mi abuela y mis primos Os quiero con toda mi alma, no tengo más que deciros Solo que os quiero, siempre estaréis aquí en el corazón Bien hondo, nunca os olvidaré Y por eso siempre con ustedes yo volaré A veces los recuerdos vienen y se van Recordando el paso del tiempo Y dime dónde estás, dónde puedo irte a buscar Primo y abuela con ustedes yo quiero volar A veces los recuerdos vienen y se van Recordando el paso del tiempo Y dime dónde estás, dónde puedo irte a buscar Primo y abuela con ustedes yo quiero volar Yo duro pensar que ya jamás volverás a hablar Que pase por donde pase la verás pasar Entrenarás en algún sitio, sentirás un escalofrío El frío recorre tu cuerpo Y sabes que sí, que está ahí al lado tuya Como un ángel para que no tengas que sufrir Así que sientes que está ahí Y solo quieres ver que seas feliz Que pase lo que pase siempre te dará fuerza para vivir La vida es tan injusta a veces Que el tiempo pasa a facturas y a otros le duele Ellando el dolor de perder a quien de verdad quiere En ir detrás de ese coche fúnebre Sus padres, sus hijos, sus nietos, sus hermanos Sus primos, todos reunidos Todos juntos en una velada triste Llorado por un ser querido Dime Dios si estás ahí Para esto no creaste Para tanto dolor, tanta tristeza Tanta melancolía en los ojos de esa familia ¿Es eso lo que tú querías? Pues vaya mierda de vida Pues vaya mierda de vida Y a veces los recuerdos vienen y se van Recordando el paso del tiempo Y dime dónde estás Donde puedo irte a buscar Primo y abuela Con ustedes yo quiero volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!